¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Johnastic al aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo de repaso generalizado, un poquito, de la actualidad de The Last of Us. Digo repaso generalizado porque sí que es verdad que lo que vamos a ver ahora, algunas de los detalles, algunas de las informaciones, pues pueden tener 3 o 4 días, pero gente, la vida me da para lo que me da y como no estoy caracterizado, no suelo publicitar mucho, este vídeo es de información de última hora tal, simplemente repasamos la información de The Last of Us cuando surge. Yo también entiendo que muchos de vosotros no estáis al 100% pendiente las 24 horas del día de cualquier detalle de la información, ni estáis pendientes de lo que sale un día sí y otro también. Así que vamos a hacer este recogido de informaciones de las últimas jornadas y una suposición que daría sentido a bastantes cosas de las que hemos visto y no encontrábamos explicación hasta ahora. Y para empezar, por el detalle más visual, más vistoso, conocemos una empresa que oficialmente se ha vinculado a el desarrollo de la serie The Last of Us en HBO y que dará un impacto visual tremendo. Antes de empezar, ya sabéis que si os gusta lo que hago, Twitter, YouTube, Twitch, aquí me podéis encontrar la mar de tranquilo. Pues lo dicho, una empresa de efectos especiales que tiene un currículum muy interesante detrás. Esta información la ha recogido entre muchos otros perfiles de Twitter y Menso de Comunicación, lo ha hecho por los compañeros, vamos a barrer un poquito para casa, de The Last of Us, España. El bueno de Lluís publicó este tweet hace unos días ya en el que explicaba que la empresa líder de NEG se encargará de los efectos visuales de la serie The Last of Us, con multitud de premios, entre ellos 6 Oscar por Interestelar, Blade Runner 2049, Tenet, El Primer Hombre, Ex Machina y Origen. Y muchos otros proyectos que están desarrollando. Tela Marinera, concretamente ampliaba a Lluís esta información. La web de DNEG, si os fijáis en los créditos todavía no aparece el personal de la compañía, es demasiado pronto, pero el ver el tráiler Coming Soon, no me digáis que no es lo que más ganas tenemos al respecto de The Last of Us. Esta empresa la tenéis aquí, DNEG, y podéis ver aquí detrás un recogido de los muchos trabajos que han realizado. Por ejemplo, en la última película de Fast and Furious 9, han participado con los efectos especiales y muchas otras. Y en ellas, o en alguna de las producciones que se va a ver su trabajo en un futuro es The Last of Us. Esta es parte de la web de DNEG, en la que pone The Last of Us, Look for the Light, no aparece nada, solo pone Trailer Coming Soon. Y habla de los directores, ¿no? Alia Basic, Antemir Balagov y Yasmina Zvanik, junto con Peter Hoard y Craig Mazin, que va a ser uno de los directores de los capítulos, ¿no? Ya lo confirmó él mismo. Y poca cosa más, poca cosa más sobre esta empresa, no hemos visto nada. Pero bueno, ese Trailer Coming Soon, yo no lo interpreto tanto como que hay un Trailer a la vuelta de la esquina, sino como próximamente ampliaremos información con un Trailer en este apartado de la página web. Yo no lanzaría las campanas al vuelo, que si no luego pasa lo que pasa. Aquí veis el anuncio del perfil de Twitter de DNEG, hablando de... Preparados para noticias asombrosas, esto es del 25 de agosto, ¿eh? La serie de HBO Max, la adaptación de The Last of Us, próximamente se viene a DNEG. Dice, estamos contratando gente talentosa para hacer lo posible. Si eres tú, pues participa y deja aquí tu currículum, ¿no? La empresa anunciando, la empresa esta de los efectos especiales, anunciando su participación en la serie y su reclamación de personal para todos aquellos que quieran formar parte de la serie. Más allá de esta empresa y de esta participación, que es una empresa que está, bueno, se fundó en Londres en el 98 y que tiene varios estudios a lo largo de todo el mundo, entre ellos uno en Canadá, como es el de Monreal, más allá de esta empresa y más allá de estos proyectos en los que ha trabajado, estos que hemos repasado, también ha trabajado en un proyecto que Creed Imagine conoce a la perfección, evidentemente. Es su hijo, su niño de los ojos bonitos, que es el de, evidentemente, Chernobyl. Trabajó en Chernobyl, este DNEG, esta empresa, y fijaos en los resultados. Fijaos cómo van apareciendo las capas de trabajo y algo así pueden hacer en DELASTOFAS, edificios destruidos, la destrucción de la central de Chernobyl. Pues ahora simulad un edificio destruido, comido por la vegetación, incendios en el momento del brote, cosas así podremos ver de esta gente, DNEG. Y es un trabajo de tres pares de narices, impresiona. Impresiona el trabajo, realmente impresiona. Lo que pueden hacer, lo que han hecho y lo que nos imaginamos que puedan hacer con la serie de DELASTOFAS. Veremos, solo el tiempo nos permitirá hacernos una idea de lo que vamos a ver, fijaos, eh. Un plano general, y veréis cómo esto, al fin y al cabo, estaba dentro de un estudio. Ahora va a desaparecer el fondo, plas. Lo que pueden hacer, lo que pueden hacer en la serie DELASTOFAS. DELASTOFAS, esperemos porque cuando salga lo vamos a disfrutar lo que no está escrito. Y más allá de precisamente esto, hablábamos de detalles que nos pueden dar a entender cosas, o una suposición que nos puede dar a entender y dar sentido a varias cosas que hemos ido sospechando durante las últimas semanas. Nos vamos a la página de IMDB, donde está la serie de DELASTOFAS, este portal de información de cine, televisión, etc. Y veremos que no hay mucha novedad. Unos actores, tal, 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 tal. Bueno, hay una novedad. Kevin Sattery, ese actor que hacía de pasajero tartamudo en el primer episodio, ahora aparece en dos episodios. En el primero, como Head Stuttering Passenger, es decir, un pasajero tartamudo. Y en el episodio 4 aparecería como Infected Men in Cellar, como un infectado en un sótano. Y teniendo en cuenta que el primer episodio se supone que es el prólogo, que luego viene Boston, que luego viene la salida de Boston, y que en el 1-4, como estábamos viendo aquí, que es el episodio, el 1-4 encajaría perfectamente, que pudiera ser el poblado débil al hablar de un infectado encerrado en un sótano. No es un sótano, pero sí está encerrado. Me ha recordado a este. Bueno, no dicen que está el infectado encerrado, pero a ver, si estás en un sótano, tiene toda la pinta que estás encerrado, o al menos estás ahí refugiado o estás ahí escondido, ¿no? A mí me recuerda a este momento del videojuego. O no. Poblado débil. Ojeas una casa. Esto es un salón, pero podría ser un sótano. Y te aparece un infectado sueldo. Me encajaría perfectamente ver aquí a Pedro Pascal pegándole de castañas a Kevin Sateri. Lo vería perfectamente Pedro Pascal reventándole un poco rato aquí al amigo Kevin Sateri, ya en este caso caracterizado de infectado. No creo que tenga nada que ver el personaje de tartamudo con el que luego vamos a ver de infectado. Simplemente esto es una persona humana que ocupa, es pasajero y es tartamudo, y este ya es un infectado. O sea, estará todo maquillado, todo de estilo, y puede ser otro personaje totalmente diferente. A mí me encajaría que podría ser un caso así. Podría ser un caso así. Y es que precisamente, hablando del poblado débil, parece ser que es lo próximo que se viene a nivel de grabación. Y decimos que parece ser porque los compañeros... Bueno, en este caso la persona que lleva la cuenta de Naughty Dock AR, que la hemos visto más de una vez, se ha hecho una cuenta llamada Telastofas Arabic, Telastofas Series barra bajas AR, en la que descubre, bueno, descubre, ya existía, pero no lo habíamos visto casi nadie, recupera un vídeo de Con O'Neill, el actor que va a dar vida a Bill. Un vídeo que publicó en su perfil de Facebook, que lo podéis encontrar aquí. Este es un mensaje del 19 de agosto, publicado en su perfil de Facebook, agradeciendo todos los mensajes que le dieron el día 15 o 16, ahora exactamente no recuerdo cuándo es, que fue su aniversario. Dice, aún estoy aquí, I'm still here in LA, aún está aquí en Los Ángeles, eso el 19 de agosto. Dice que trabajando y probablemente, probablemente, ya habrá acabado a mediados de octubre. Donde volverá al Reino Unido. Hasta entonces, pues gracias a todo lo demás. Claro, dice que, da a entender, o dice que volverá al Reino Unido a mediados de octubre o finales de octubre. Eso casaría, que es el motivo por el cual lo ha destacado Telastofas Arabic, eso encajaría con aquella noticia que ya vimos en su día, aquella noticia, aquella información que estaba en la página web GGWWW, aquí, la tenemos aquí, menos mal que tengo el historial de navegación y lo tengo bastante a mano, en la que afirmaba que el rodaje de estos actores iba a ir de un día a otro, han parecido, parece que han clavado o acercado, se han acercado bastante, con el rodaje de aquí de Gabriel Luna, porque Gabriel Luna se fue del rodaje de la serie de Telastofas a mediados de agosto, y aquí vaticinaban que iba a empezar el día 5 de julio, iba a acabar el 9 de agosto. A ver, la serie empezó el 5, no, el 12, porque hubo un retraso, por lo tanto es normal que su marcha también se haya retrasado. Pues bien, en el caso de Bill, en el caso de Bill, aquí lo tenéis, hablaban de precisamente eso, que iba a estar en un episodio, que iba a empezar a grabar a mediados de septiembre, y se iba a ir para casa a lo largo de octubre del 2021. Así que encajaría perfectamente el hecho de que con Neil estuviera en el Reino Unido, se fuera al Reino Unido a finales de octubre, o durante el mes de octubre. Y es más, este mensaje es del 19 de agosto, estamos a 6 de septiembre. No sería extraño que con Neil ya se hubiera ido allí, hubiera pasado la cuarentena y estuviera preparándose para empezar a rodar, en este caso, la serie, su participación en la serie de Telastofas. Son detallitos, son historias que tenemos que ir pillando de un sitio y de otro, y que podemos hilar a nivel de historia. El caso de Kevin Sattery, como hombre infectado en un sótano, y la información sobre con Neil. Más allá de esto, un breve apunte, también en este caso rescatado por los compañeros de The Last of Us Updates, que la dos veces nominada a los Emmy, Cynthia Summers, está trabajando en la serie como custom designer, como diseñadora de vestuario. Es más conocida por, aquí lo dice una... Mira, exactamente, fijaos, lo tenemos aquí. El perfil de Cynthia Ann Sammer es más conocida, o es básicamente conocida por participar, su trabajo en una serie de catastróficas desdichas, en Apolo 18 o en El Asesino, 2007, 2011, 2017, respectivamente. Esta mujer nacida en Canadá, por lo tanto trabajaría, trabaja en la serie, trabaja casi casi desde casa. Dicho esto, que era un brevísimo apunte, quiero hacer, y creo que es el pilar principal del vídeo, una reflexión, una reflexión, ¿qué me he pasado con la lengua? No sé, ¿qué me pasa? Una reflexión. Habíamos visto últimamente en la serie de The Last of Us en HBO, bueno, lo hemos visto... The Last of Us, lo estoy buscando ahora mismo, IMDB. En la página web de IMDB, lo hemos visto varias veces. El tema de... Sara aparece en dos episodios. Qué raro, ¿no? La habrán grabado para un posterior flashback, etc. Veis aquí, Pedro Pascal, 6 episodios, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Nico Parker, Sara, 2. Nico Parker, Sara, 2. El primero y el segundo. Sería un poco raro, ¿no? Porque la participación de Sara se... 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 prevé... breve. Podría ser que grabaran para posteriores flashbacks y tal. No lo sabemos. Pero es que a esto... yo le sumo esto. Kantemir Balagov, el perfil de Kantemir Balagov en IMDB. Uy, estoy con la lengua un poco trapo. Director de The Last of Us, dos episodios. El primero y el segundo. El primero y el segundo. Según IMDB, lo digo lento para no trabarme, que insisto, no es una página que tenga información super, hiper, mega, que nunca falla. Ha fallado alguna vez. Pero también os digo que recuerdo muchísimos más aciertos que fallos. Para mí, tienen toda la credibilidad del mundo y de momento, con la serie de The Last of Us, no han fallado nada. No han fallado nada. Y a mí, que pongan el caso de Kantemir Balagov como director de dos episodios, el primero y el segundo, y que el mismo Kantemir Balagov dijera mi trabajo aquí ya está hecho, no sé si veis por dónde voy. Si el trabajo de Kantemir Balagov en la serie de The Last of Us ya ha acabado y ha sido el director del capítulo 1 y del capítulo 2 según IMDB, y en teoría él solo ha sido el director del piloto, estaríamos hablando que el capítulo piloto de The Last of Us, la serie de HBO, estaría formada por dos capítulos, es algo que en series de gran presupuesto, de gran calado, es relativamente habitual. Perdidos, Lost, el primer capítulo, el piloto, fueron dos partes, piloto 1, parte 1, piloto parte 2. Una serie de gran calado, de gran presupuesto, una gran apuesta, que quiere en la primera dosis de serie, inyectarte el quédate aquí, quédate a ver la serie, merecerá la pena, meter todo lo que se supone que va a ser la serie en 40 minutos, es muy complicado. No me extrañaría nada que el capítulo piloto, que el primer capítulo de The Last of Us, fueran realmente dos episodios, que el capítulo piloto, fueran dos episodios. Eso permitiría encajar perfectamente que Kantemir Balagov haya dirigido dos capítulos y que haya acabado su participación después de grabar el capítulo piloto. Y eso permitiría ver todo el prólogo con calma, un prólogo incluso tranquilo, extendido, y permitiría empezar a ver ya en el mismo primer capítulo, parte uno, parte dos, a Joel, a Eli, y ya la gente sabría más o menos por dónde pueden ir los tiros. Sería una carta de presentación extensa, pero que si alguna serie grande ha hecho, como por ejemplo Perdidos, sería una forma de empezar. Y no me extrañaría, y ahora mismo no sé qué otras series han podido repetir este semejante de piloto parte uno, piloto parte dos. Yo recuerdo perfectamente que Perdidos el último capítulo siempre era doble misión, era doble capítulo, porque era más largo de lo habitual. Aquí podríamos estar hablando de lo mismo, que The Last of Us el primer episodio, el primer episodio, o sea, el primer capítulo, la primera entrega, sean dos capítulos realmente. Esto encajaría, Balagov ha acabado de rodar el piloto, el piloto serían dos capítulos. Y eso encajaría con que Nico Parker, Sara, tuviera presencia en dos capítulos, porque el piloto sería más largo de lo habitual y el prólogo sería larguito, sería bastante largo. Es una de las iluminaciones marianas que se me han venido en las últimas horas y tenía ganas de comentarlo porque a mí me encajaría, a mí me encajaría y permitiría hacernos ver que no es que se han tirado un mes y medio desde mediados de julio hasta finales de agosto grabando el primer episodio, no, no, es que se han tirado desde mediados de julio a finales de agosto grabando dos episodios, dos, sería tres semanas por capítulo y eso encajaría el poder hacer diez episodios a lo largo de once meses, encajaría perfectamente y tendrían incluso margen para maniobrar. Interesante, creo yo. Gente, esto es todo por hoy, ya sabéis que si os gusta lo que hago podéis seguir aquí en YouTube que ahora se va al cartelito, aquí Twitter y Twitch, ahí estaremos dando guerra con The Last of Us, hoy no habrá, hoy lunes no habrá directo, hoy es el día que está colgándose este vídeo, no habrá directo en Twitch, pero bueno, os dejo este aperitivito y mañana lo comentamos. Y recordad, gente que si os gusta The Last of Us y esperáis algo este próximo jueves 9 de septiembre a las 10 de la noche horario peninsular español en la Playstation Showcase vamos a seguir el evento en directo desde el canal de Twitch y lo vamos a seguir con dos invitados de lujo que no son invitados, están en su casa. Luis, el responsable de la comunidad de The Last of Us es, junto con Esther, miembro del equipo de The Last of Us es y autora del podcast Entre Polías y Luciernas y un servidor los tres taraos de The Last of Us vamos a estar pendientes del Playstation Showcase por si suena la flauta podáis ver nuestras caras de bobalicones flipando con lo que pueda ser que se enseñe con lo que puede ser que se enseñe de Naughty Dog. Expectativas bajas ilusiones hasta arriba decepciones no queremos llevarnos. Gente, nos vemos. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!